Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Así es, ya comenzó fauleando ahí el volante Oh, innecesario, innecesario, cubre bien el jugador de Monterrey, creo que es Estefan Medina, así que no me equivoco Sí, sí, exactamente, a ver, sí, creo que sí es Estefan Medina Ya, cubre el balón y se va con todo Romo Sí, muy bien sacada María Sí, bien sacada María Sí, bien ganada, bien ganada Es que creo que en los primeros minutos se está viendo un partido que de repente lo podríamos ver en los 15 minutos del segundo tiempo O sea, que Cruz Azul sale con todo, choca, choca, choque, no le interesa nada, con el fin de encontrar la igualdad Y en cambio Monterrey es un partido inteligente, se toma su tiempo, trata de no equivocarse, de abrir el campo, de jugar por los costados Y justamente se venía el conjunto visitante La pelota ahora por derecha, se viene Mesa, entrega el balón ahora para Rodríguez Rodríguez la juega en primera para que salga Ortiz Va con la pelota el surdo Ortiz en el círculo central, en la mitad del terreno Ubica y deja el encargo ahora para Gallardo Gallardo combina ahora para que arranque González Se viene con la pelota, González ya cruzó cerca de la marca de tres Atención, el servicio de Pune Mori Va a encontrar el primero, está Alarco ¡Gol! 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 ¡De Monterrey! Una mala salida de la gente de Cruz Azul Que apelaba a la falta, apelaba a la fricción Y no al fútbol y las oportunidades no se desperdician Y así lo aprovechó Monterrey En una desproligidad por parte del medio campo y la defensa de Cruz Azul Apareció Mesa para cruzarle la pelota A jurado y decir que tendremos por ahora la final entre América y Monterrey en la Conca Champions Monterrey 1 en el Azteca, Cruz Azul 0 Lo que quería hacer Cruz Azul era vacunar temprano Y lo terminan vacunando a Cruz Azul Pero que mal defendió, que mal retrocedió el equipo de la máquina azul Ocho minutos del compromiso Habrá tiro libre favorable ahora para el conjunto De Cruz Azul, dos hombres frente a la pelota Coloca la barrera y la ubica Viene en su posición como portero El jugador Andrada Dos hombres frente a la pelota Habrá tiro libre favorable para la gente De Cruz Azul El chat explota el día de hoy en la transmisión La gente muy, pero muy diputada dentro de la encuesta también Porque por ahora la lidera Monterrey Quien está ganando el partido Atento Jorge Va a venir el remate al arco Golazo Gol El partido que se viene Gol De Cruz Azul Que empate el partido Un bombazo de media distancia Cuando Andrada se preocupaba más con la pelota Aérea quizás que podía llegar Por la barrera De Cruz Azul Esto no lo formuló Juan Reynoso Que le ya indicó a Orbelín Pineda Una de las mejores pegadas quizás del fútbol mexicano Le dijo pégale al arco Y lo entendió así Y decretó el empate favorable para la gente de Cruz Azul En 10 minutos de este primer tiempo Empata Cruz Azul Llave abierta por ahora Cruz Azul 1 Monterrey 1 Yo con el talón de Funes Mori Y lo coloca Andrada Pero muy buena jugada de Cruz Azul Igual la tiene cuesta arriba Reacciona rápida Es lo bueno Exacto, es lo bueno Pero más allá de ello También quería rescatar algo Funes Mori Gana la pelota desde el fondo La gente de Cruz Azul Desde el fondo surge el portero Ande Perdón, jurado Alexander Vamos Nos preguntan En el global cuánto van Bueno Están 2 a 1 a favor del Monterrey Si, está ganando Monterrey 2 a 1 todavía Le queda Tienen que ser dos goles más Cruz Azul Como para poder clasificar La final Para enfrentar a la América La pelota será manejada Por el medio Va ganando aquí el Espérico La gente de Monterrey Se viene Besa Para levantar el envío La pelota Segundo palo Aparece ahora González Le puede pegar al arco Golazo Que golazo Wow Que partido que se viene Ay, ay, ay Gente, compartan esta misión Porque de verdad Si, se viene un bonito partido Y a 3 goles En 18 minutos Su jugador Un gol de chicharito Finalista De la Conca Champions El conjunto de Rayado No, pero no se entese todavía Son 18 minutos 17 Y va 2 a 1 3 goles En 17 minutos Casi Que buen partido Pero Esto es preocupante Esto es preocupante No, si La defensa en Cruz Azul Es preocupante Es malísimo Es malísimo Y por donde entra La jugada A espalda de Romo Se la quitan a su jugador Y se la dan a Funes Mori Si, tiene razón Lo dije Está en Adi Está dedicado Funes Mori Si, es gol Es gol Es gol Aparte, buen gol Buen gol de Funes Mori Buena definición Para ti, Jorge Buena definición De Funes Mori Ha cruzado Arriba Perdón, abajo Un latigazo de masa No, si es gol Si, si es gol Pero Le da Le da unos audífonos Ah, le da unos audífonos Un hábito Para que comerse Vamos a jugar a este FIFA Parece Pero este Hay gol Está hablando Está hablando Con el bar Con el centro de control Yo me parece muy Muy, no sé Llamarlo Mucho show Mucho show Que le dan si fue Y nada más Creo que la gente Me indique también Si está viendo la jugada Creo que la gente Me indique también Si hay problemas Con la transmisión Yo lo tengo todo acá Ok Pero quisiera que la gente A partir de ahora Vaya comentándonos Bueno, es gol Para mí Te lo comentaba Si es gol Si es gol Es gol, ah Muchachos Tiene que rectificarse Bueno, también Nos habían precatado Es cierto No, que la jugada Es tan rápida Y el juego de cámaras Por ejemplo Hace confundir a Manuel Sí La edad también La edad Yo pensé que Vergara había pateado Pero La saca El central Creo que es Vamos a ver Domínguez La saca Y le da el pase A Funes Mori Funes Mori En primera Un disparo arrosante Y es gol La opción del Arristro Da gol, ah Se complica Gol Gol de Funes Mori Gol Gol De Monterrey Que por ahora Es más finalista Que nunca Dentro de la Conca Champions Apareció Rogelio Funes Mori Cazador en el área De tijera Decreta el 3 a 1 Favorable para la gente De rayados En 27 minutos Monterrey parece que así será Es el finalista de la Conca Champions Y se resuelve Creo yo Bueno Como va el partido No sé qué vaya a pasar No quiero cerrar El marcador Pero se empieza a resolver Pero se empieza a resolver el partido 3 a 1 En 27 minutos Este Alex Sí En 27 minutos Y en González Para González Así es En los rayados Ya maneja la pelota Por derecha Alvarado La entrega Rivero Perdón ahora Para ubicar a Fernández Fernández Que la juega en primera Para Orbelín Pineda Y Oshimario Tú Por izquierda Va trepando Ahora Domínguez Para levantar el centro De cabeza El cabezazo De Brian Angulo Tapado de Andrada Y es tiro de esquina Corner Para Cruz Azul Esa era este Alex Le choca Al defensa A Moreno Le choca Cabezazo Primero Angulo Le choca A Moreno Y Palo Buen centro De Domínguez Buen centro Hacia el área Cabezazo De Brian Angulo Pero choca En el palo Por más que voló Andrada No llegaba Casi casi El descuento Ahora hay falta A favor De Monterrey La falta De Bueno en contra De Rogelio Funes Mori 5 minutos De este primer tiempo 5 minutos Del partido 3 para Monterrey 1 para Cruz Azul Van a ver Si lo atienden Al jugador Bueno se reincorpora Alex nos escribe Por acá América Monterrey Probablemente Sea la final En el fondo Sale Montes Pelota al vacío Atrapa la pelota Jurado La entrega Jurado Ahora para Romo Ya la cambia Romo por el costado Va trepando En salida El centro Por parte de Domínguez Intentaba ganar la pelota Sebastián Jiménez Devuelve ahora Para que la pelota La vaya manejando Funes Mori Recupera la pelota Fernández La entrega Fernández Ahora por derecha Se barre Perdón Romo Fernández Orbelín Pineda Por derecha Está trepando También Rivero Está con la entrega González Para ubicar a Ortiz Aparece Gallardo Pelota de Gallardo Ahora por el medio Aparece Ahora Funemori La entrega Ahora para mesa Mesa para Funemori Está el cuarto largo Cerrado Cerrado todo Cerrado todo Bueno Listo Ahí está Manuel Ahí está Manuel Ahí está Manuel Pero ya está ¿Dónde está tu Le dan vuelta? Ahí está señor Miren Gol De Monterrey No sé qué impuso Termina el 5-2 Se da por derecha Mesa ubicó A Rogelio Funemori Y ante la salida De jurado Y ante la defensa Que es un flan De Cruz Azul Decreta el cuarto En el partido Monterrey 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 A la final De la Conca Champions Se enfrentará América A finales de octubre Monterrey 4 Cruz Azul 1 Dios tiene un plan Más grande Y más hermoso Para nosotros Pronto el cielo Nos recompensará Al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto Hemos soñado Llegará